Armando la tienda de techo de TJM Primero quitamos los sujetadores del cobertor y los guardamos Abrimos el zíper que abarca tres lados del cobertor Ahora sí, procedemos a quitar el cobertor Quitamos los dos seguros internos Extendemos la escalera por completo Ya que nos ayuda a poder desdoblar la tienda de techo Luego armamos esta parte del techo con un tubo metálico En forma de C Se coloca en su base y le damos rigidez Con un tubo metálico que es telescópico Colocamos las varillas metálicas en los aleros de las ventanas Hay varias formas de colocarlas Para mí esta es la más cómoda Cada uno tendrá su forma de hacerlo Lo importante es que queden bien tensadas y en su lugar Ahora sacamos el anexo Viene dividido en dos partes Las paredes perimetrales y el piso Procedemos a quitar por completo el cobertor Y en esa misma ranura se coloca una de las paredes del anexo Para más comodidad aseguramos la escalera Y así empezar a cerrar con un zíper Las tres paredes restantes Viene el turno del piso El cual se acopla a las paredes por medio de un zíper Para ir finalizando colocamos los pines en cada esquina del anexo Y además tenemos la posibilidad de abrir las ventanas Y la puerta para más iluminación y ventilación Las cuales vienen con un mosquitero incluido Volvemos a extender la escalera Y listo Tenemos más espacio en nuestro camping Protegidos de las inclemencias del tiempo O de los molestos mosquitos Acá pueden colocar un colchón matrimonial O bien como nosotros Que la usamos para sala de estar Y hasta de cocina ¡Gracias!